Hola, estoy en Coach Auli. Vamos a ver cómo están los precios. 50 dólares. Tenemos otro modelo. 50 dólares. 129 la mochila. 70% off. 70% off. Un gran para que grande es algo que no se puede hacer. Sí. ¿Tiene que buscar esa piscina? Esa es la piscina? ¿Crees que ella le gusta el estilo? Sí. ¿Crees que ella le gusta el estilo? Sí. ¿Crees que ella le gusta el estilo? $159 Precio original $3.98 Because this one's, I think this one's going to be uncomfortable to carry it. $129 It's going to be uncomfortable. And I think this piece of everything's $129 Thank you。 139 dólares 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 169 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 dólares